Si bien es cierto que en México no hay condiciones idóneas para ejercer el periodismo, sobre todo porque la labor del comunicador es incómoda y ante la notaria expresión de amenazas del crimen organizado, desde la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, ningún comunicador que ha solicitado el apoyo de ese órgano autónomo ha perdido la vida. Al comparecer ante la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas del Congreso del Estado, Ana Laura Pérez Mendoza, comisionada presidenta de ese organismo, añadió que la intervención oportuna, a petición directa de los interesados, ha salvado vidas. Realmente hemos salvado vidas, hemos salvado vidas con la gente que hemos ubicado, que al menos en lo que va del año ya son tres personas, que están, tres familias que están en el lugar seguro, por la intervención de esta comisión. Agregó que el 2012 ha sido el año que ha tenido el mayor número de periodistas veracruzanos asesionados. Sin embargo, después de la creación de la CEAP, el número de ese delito vino a la baja, al igual que las desapariciones de comunicadores. Pérez Mendoza expuso las estadísticas sobre las tasas de delitos en contra de comunicadores. Las agresiones contra periodistas incluyen diversas acciones que tienden a provocar un efecto amedrentador en el libre flujo de la información, restringiendo de forma ilegítima la libertad de expresión que va desde amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, agresiones verbales y físicas, desplazamientos forzados hasta asesinatos. Aclaró que la CEAP no tiene atribuciones para atender la situación laboral de los comunicadores que solo se les proporciona asesoría y reconoció que hay reporteros en situación de riesgo que han rechazado las medidas de protección que gestiona la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.